Jordi Cruz ficha a Sofía, concursante de Masterchef 6, para trabajar en su restaurante. Recientemente se confirmaba que el juez del programa también reclutaba a Víctor. Masterchef 6 finalizó a principios de julio, y poco días después, Jordi Cruz más dio una alegría a algunos de los concursantes puesto escogió a varios de ellos para formar equipo junto a él y trabajar en uno de sus restaurantes. El último nombre que se ha unido, y que fue confirmado por el propio juez, ha sido el de Sofía. Sofía se definió en el programa como una chica transparente y auténtica, anteponiéndose en muchos casos a que la tacharan de borde. Hija de un chef y hermana de un estudiante de cocina. También se considera una gran trabajadora y ahora tendrá la oportunidad de hacer equipo junto a su mentor. Días antes también se confirmaba que Víctor formaría parte del equipo de trabajo liderado por Jordi Cruz. El propio chef publicó una foto en sus redes dándole la bienvenida a Sofía con un mensaje de lo más emotivo, vamos de un gran fichaje a otro. Las cosas, con buena gente se hacen mucho mejor. Bienvenida a la familia Eivac. Algo que los seguidores del chef comentaron y agradecieron de lo más felices. La gran final. El final de Masterchef 6 fue un exitazo consiguiendo una cuota del 27,7% y casi 3 millones de espectadores. También significó un triunfo en redes sociales. Marta se proclamó como la ganadora, soy la ganadora de Masterchef 6. No me lo puedo creer. Hoy me voy a acostar siendo la persona más feliz del mundo, celebraba ella en sus redes sociales. Música 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 Gracias por ver el video.